¡Hola! Me llamo Vanessa Guillén y bienvenidos sean a mi canal de YouTube. En el video de hoy voy a estar probando estos Sponge Rod Curlers. Unos rizadores que yo hice un video utilizando estos rizadores. Voy a dejar un clip para que sepan cuáles. Y no me gustaron porque me dejaron con un dolor de cabeza y me halaron demasiado el cabello. Entonces encontré estos que son más fáciles de usar y yo pienso que el resultado va a ser mejor que con los otros. Así que si quieren ver cómo me va con estos rizadores sigan viendo este video. Voy a empezar dividiéndome mi cabello en varias secciones. Ya me dividí el pelo en varias secciones. Voy a empezar con estas dos. Y por cierto, estos rizadores los compré en Gabe's. Que la verdad he estado yendo mucho a esta tienda y las compré por dos dólares. Me voy a estar poniendo un poco de leave-in conditioner. Y un poco de mousse también. Yo no creo que me dé para todo el pelo porque yo tengo mucho. Yo tengo 20 rizadores pero yo tengo demasiado cabello. Entonces no creo que sea suficiente. Hasta ahora voy así. Les voy a enseñar cuando ya tenga por lo menos estas partes que aún están lisas. Con los rizadores de esponja. Así que nos vemos ahora. Como pudieron ver, no me alcanzaron los rolitos. Así que voy a salir de un pronto a comprar más. Me parezco una loca pero no importa. Con la mascarilla nadie te conoce. Entonces voy a salir de un pronto a comprar más. Porque me faltó mucho cabello. Yo sabía que no me iba a alcanzar pero... Bueno, yo vine al lugar pero me quedé en el vehículo porque... Yo intenté ponerme un gorrito pero parecía que yo tenía otra cabeza. Entonces como que... Tenía como un chichón aquí. Entonces como que... Yo no iba a salir así, ¿no? Yo no soy tan atrevida pero... Yo no iba a salir así. ya terminé ya tengo todos en mi cabeza tengo como como 30 tal vez así que los veo en unas cuantas horas para ver cómo me queda el cabello ojalá me quede lindo ojalá me quede lindo para yo poder seguir usando los estos son mucho más fácil de aplicarlos porque los otros de verdad que yo estaba a punto de tirarlos por la ventana así que los veo en unas cuantas horas me quité primero y así me quedo yo creo que yo no debí de ponerme bueno que se pueden ir bajando pero bajando y subió pero yo no debí de ponerme 2 porque quedaron como un chin como duro salieron unos rizos súper bonitos pero como yo tengo el pelo corto salieron súper cortico pero tan lindo lo hizo yo lo que haría también es no dormir con ellos porque yo de mí con ellos lo usaría por par de horas para que cojan forma y los retiro bueno ese está ese está mal adicto ok 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 vamos mejor vamos mejor van a estar así yo no sé qué haces yo me voy a hacer un peinado o algo este fue el peinado que yo me hice yo traté de que de hacerme un delineado para verme como más con una mirada más y nada me tan niña pero no hay forma bueno así me quedaron pero nada yo sé para la próxima qué hacer y qué no hacer así que espero que les haya gustado este vídeo si es así denle like comenten cualquier idea que tengan para el próximo vídeo y suscríbanse a mi canal para que estén al tanto bye nos vemos en la próxima